Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este vídeo les traigo un programa para hacer efectos con las ventanas de Windows. En Linux hay un programa muy conocido que se llama Compiz, con el que podemos hacer blandas las ventanas. ¿Veis cómo se mueven? El efecto queda un poco peor, porque igual estoy grabando con Camtasia el escritorio. Bueno, tiene muchos más efectos, aparte de este. La verdad que ahora no está saliendo muy bien. Pues lo dejaré en descripción, os dejaré la dirección para poder bajar el programa. Es un programa que te deja 30 días para poder utilizarlo, luego hay que pagar. Cuando lo bajáis os dejaré en hacer directo, eso os abrirá un programa. En el escritorio os deja un icono como este, cuando lo abréis será una ventana como esta, que tendréis los efectos para hacer. En este caso, el que es de las ventanas blandas, pues tenéis que cambiar aquí en menú, en este movimiento, de BDFX, que viene por defecto cambiarlo a Compiz, ¿ok? Es el programa este famoso que os he comentado de Linux, ¿ok? En el momento que lo tengamos, luego hay más efectos, podéis cambiarlos, lo que queráis, ¿ok? Hay que registrarse en esta aplicación, pero por lo demás es bastante entretenida, por lo menos, ¿ok? Podéis cambiar bastantes cosas. Aquí lo que os enseñaba yo era las ventanas blandas, que era un poco más lo más original. No se ve muy bien, creo que es un poco por el efecto del Camtasia que estoy grabando en el escritorio, ¿de acuerdo? Vale, os lo dejo ahí, que lo disfrutéis y que hagáis un poquito, como queráis, vuestro Windows, ¿de acuerdo? Venga, un saludo. Adiós. Adiós. Adiós.